Los talleres que vamos a estar realizando a partir del mes de septiembre Estos se encuadran dentro de lo que es el ciclo de conferencia gratuita en línea Que se viene desarrollando en el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Donde el decano Marcelo Martínez ha encomendado llevar estas propuestas hacia el interior de la provincia Es por ello que en la subsecretaría de graduados Hemos creado este programa denominado Más Cerca Tuyo en el Interior Que tiene como objetivo llevar estas propuestas gratuitas hacia todo el interior de la provincia Por lo cual durante todo este mes de septiembre del 2 al 23 se van a realizar 4 talleres En esta oportunidad estamos trabajando conjuntamente con la sede universitaria de Chepe Y la delegación universitaria de ULAPES para poder llevar a cabo estas propuestas Estos talleres están destinados tanto para los estudiantes, graduados, docentes y no docentes De nuestra comunidad universitaria como así también a todo el público en general Estos talleres se van a realizar a través de la plataforma Zoom de la diplomatura en robótica Todos aquellos interesados pueden registrarse, es decir, pueden acceder a la fanpage de la Cefim Van a encontrar un enlace donde pueden ingresar para registrarse, completar sus datos Luego se les va a enviar un correo de confirmación de su inscripción Y luego antes de cada taller se les va a estar enviando un enlace para que puedan acceder a la plataforma de Zoom Ya tenemos más de 500 inscriptos para todos los talleres Por lo que nos pone muy contentos de que haya tenido una buena repercusión Y bueno, invitamos a toda la comunidad de público en general también que quiera participar A sumarse a esta propuesta que la vamos a estar desarrollando durante todo el trancamiento ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!